Bueno y prueba de ello, le comento que un estudio de la Universidad de California revela el alto aporte de los salvadoreños a la economía de los Estados Unidos y también la del Salvador. Veamos. La Asamblea Legislativa montó el foro El aporte de los salvadoreños en los Estados Unidos de América una mirada transnacional al esfuerzo de integración regional algo que según el profesor de la Universidad de California en Los Ángeles ubica a la diáspora salvadoreña en la segunda de mayor importancia solo superada por la comunidad mexicana. Estados Unidos puede hacer mucho para tratar de evitar la migración primero de uno empoderar al migrante allá hay gente que vive ahorita contribuyendo billones y billones de dólares allá que no tienen estatus legal. En promedio, cada salvadoreño envía en concepto de remesa anualmente unos 2 mil dólares. Los salvadoreños y salvadoreñas que están en Estados Unidos aportan más o menos como 76 mil millones de dólares a la economía de Estados Unidos y eso es más de tres veces el PIB del Salvador. Ahora, el objetivo es que esos fondos no sean dirigidos únicamente en consumo sino más bien en inversión que permite una mejora en la economía de quien recibe los fondos y para quien los envía. Para ello, el gobierno prepara varias propuestas como incentivos. Parte del problema es que no existen las estructuras adecuadas no existen los incentivos para que la gente en lugar de irse a gastar eso en consumo lo invierta productivamente. Queremos apoyar la bancarización de las remesas para que estas sirven con otros criterios por ejemplo para un crédito de las personas que lo reciben o para las inversiones futuras. De acuerdo al estudio de la UCLA, las remesas en Pasaquina, en la Unión representan el 150% del PIB local. El estudio determina además que el alto flujo de migrantes menores de edad hacia Estados Unidos no está determinado por la seguridad. Porque el tema de la inseguridad y violencia que nosotros vivimos la manera de realmente combatirlo no es levantando muros como quiere Trump ni solo con pura coerción. Lo que hay que hacer es desarrollar, construir oportunidades para que la gente no tenga el incentivo de irse y se quede en el país. Incluyendo los flujos de niños que ha habido algún énfasis en que se ha disparado en el 2014 por el tema de la inseguridad pero en el estudio podremos ver que en el 2004 habíamos tenido un flujo más alto de niñas, niños, adolescentes migrando no acompañados. No atacar al migrante, no deportarlo, pero incluirlo y dar la capacidad de contribuir. El estudio destaca que en El Salvador el factor de seguridad no ha sido el principal para que se dispare la migración en eso pesan otros factores, como la falta de empleo digno y de salarios que cubran las necesidades en el hogar.